Allá por mi barrio En los años de mi infancia Vivía un muchacho Se llamaban caretón Su cara era horrible Metía mucho miedo Vivía escondido Allá por el malecón La gente al mirarle Temblaba de miedo Creían que era un monstruo Bajado del cielo Ahí viene Vicente Oye la gente gritaba Cuidado no te encuentres Al caretón Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Cuidado que no es que allá Vicente el caretón El remulado que mide siete con cuatro Le puede tumbar de un pescoto Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Cuando este tipo salió del callejón La gente gritaba sin compasión Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Ahí viene Vicente Con su caminar caliente El celular es el rey del tumbado Ahí viene Vicente Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Hay muchos que dicen que era de San Turce Pero yo te juro que era de Bajamón Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Cuidado, pero cuidado Que ahí viene Vicente Por el malecón Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Si tú supieras bien lo que pasó Cuando Vicente se cayó La tierra tembló Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Y si un día de eso Besa Vicente Por el miedo Que Vicente se murió Cuidado que no es que allá Vicente el caretón Cuidado que no es que allá Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Ese mulato que vive en siete con cuatro Te puede tumbar de un pescozón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón La gente a tirarle, se flaba de miedo Creía que era un monstruo, bajado de venudo Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Pero cuidado, pero cuidado Vicente el caretón Vicente el caretón Vicente, Vicente, oye que ahí viene Te digo presente por el manejo Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Y tú supieras bien lo que pasó Vicente se cayó y la tierra te bró Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuando ese tipo salió del callejón La gente gritaba sin compasión Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Vicente, pero Vicente, ahí yo no sé Yo no sé lo que pasó Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón ¿Quién es Vicente? Con su topao caliente Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón